Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar del decreto que se firmó a finales de mayo, el 31 de mayo, aquí en México prohibiendo la comercialización de los cigarrillos electrónicos, los famosos vapeadores y todos los componentes y químicos necesarios en su elaboración. Ya desde hace algún tiempo los cigarrillos electrónicos y los vapeadores y CIGS y como se llaman en donde sea que ustedes vivan, tenían un poquito una controversia. La causa original del desarrollo de estos cigarrillos electrónicos, todos sabemos que el tabaco y el cigarro tradicional son sustancias extremadamente cancerígenas, dañinas para la salud, causan enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Hemos platicado muchísimo de la gran cantidad de muertes y enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Una de las principales estrategias para que los pacientes dejen el tabaco justamente es la terapia de reemplazo con nicotina. Tradicional son los chicles de nicotina y los parches de nicotina, que por cierto son extremadamente difíciles de conseguir en muchos países, haciendo que su prescripción sea complicada y que los pacientes que quieran dejar de fumar básicamente cuenten con muy pocas opciones. También ya hablamos de cuál es el mejor tratamiento y que esto es afortunadamente, usualmente si se encuentran en los países, en la parte de arriba les dejo también el enlace a cuáles son estas otras opciones fuera de la terapia de reemplazo con nicotina. Como una de las opciones es reemplazar la nicotina que el paciente necesita, los cigarros electrónicos se desarrollan pensando en eso. Tú tienes en lugar de muchas plantas que vas a quemar y luego respirar ese humo, tienes un aparato mucho más moderno en el que pones algún tipo de aceite de nicotina, lo va a vaporizar y lo vas a inhalar. No hay nada quemado, entonces estás reduciendo de manera muy importante las sustancias cancerígenas que se encuentran en eso que tú estás inhalando y de hecho varios países empezaron a probar estos cigarrillos electrónicos o cigarros electrónicos para que los pacientes adictos al tabaco dejan el tabaco y pudieran continuar una vida libre de humo. Ese es otro punto importante. El cigarro electrónico no estaba hecho para que el paciente lo consumiera de manera definitiva, sino solamente en esa transición entre estoy fumando y logro dejar de fumar. De hecho, hasta la fecha Inglaterra utiliza ese esquema de cigarros electrónicos con buenos resultados y de hecho está incluso autorizando que más médicos dentro de Inglaterra autoricen los cigarros electrónicos de nuevo como una medida para dejar de fumar. Ahora, incluso como esta medida para dejar de fumar no está ausente la controversia. De pronto hay investigadores que dicen que no está tan demostrado que funcione, pero de nuevo hay países como Inglaterra que lo utilizan como una piedra angular en su tratamiento. No piedra angular, pero como un tratamiento frecuente para estos pacientes que quieren dejar de fumar. Todo va muy bien. Los cigarros electrónicos con la evidencia que tenemos hasta hoy, que en la descripción del video van a encontrar mucha información de este tema, son más seguros que los cigarros tradicionales en el corto plazo, que es el tiempo que llevamos estudiándolos. No es como el tabaco que lo tenemos desde hace cientos, si no es que miles de años, sino que el cigarro electrónico lo tenemos hace poco tiempo y lleva menos estudiándose. Sin embargo, una vez más, cuando nosotros inhalamos el contenido del cigarro electrónico, la cantidad de sustancias cancerígenas es mucho menor y por lo tanto se sume que el riesgo de cáncer a largo plazo también es mucho menor. El de enfermedad cardiovascular podría no ser menor porque la nicotina es un importante factor de riesgo para cerrar la enfermedad cardiovascular. Ahora, con esto se pensaba que era más seguro. Sin embargo, desde el 2020 empezaron a aparecer reportes de que podía causar lesión pulmonar importante. Ya investigando con mucha más precisión, la FDA justo encontró que no eran los cigarros electrónicos, sino el acetato de vitamina E, que es una sustancia que se usa como suplemento alimenticio y el tracto gastrointestinal no genera ningún problema, pero inhalado, ahí sí puede causar una lesión pulmonar severa y que incluso pacientes fallezcan. Ahora, este acetato de vitamina E se usa más bien en vapeadores o cigarros electrónicos de tetrahidrocannabinol, es decir, de cannabis. No se usa frecuentemente con nicotina, sin embargo, ahí queda un poquito embarrado también el cigarro electrónico asociado a nicotina. Ahora, con esto ha seguido la investigación, cabe la percepción de que los cigarros electrónicos son más seguros que los cigarros tradicionales ha decaído, aunque de nuevo la evidencia hasta el día de hoy muestra que sí, los cigarros electrónicos son más seguros que los cigarros tradicionales. Aunque quiero repetir una vez más, la evidencia hasta el día de hoy es que los cigarros electrónicos son mejores para los pacientes que estaban fumando. Evidentemente, algunas compañías tabacaleras vilmente se aprovecharon de esa percepción y empezaron a hacerle publicidad al cigarro electrónico como si fuera una opción más segura para que nuevos fumadores empezaran a fumar, especialmente fumadores jóvenes. Lo cual, por supuesto, es inaceptable y definitivamente causó que en algunos países y seguramente en México también, aunque en México no tenemos tantos datos, hizo que nuevos fumadores entraran justamente en la adicción y, por supuesto, esto destruye una gran cantidad de vidas. Ahora, es en medio de toda esta controversia cuando, por supuesto, Comer Freez también emite una alerta contra el acetato de vitamina E y finalmente esto lleva el 31 de mayo a la prohibición por decreto presidencial de la comercialización de todos estos productos. De nuevo, no me voy a meter si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo que es un tema complicado y controversial. La parte de la salud, el daño pulmonar justamente que estaban emitiendo de alerta, me parece una justificación pensando que el acetato de vitamina E, de nuevo, se usa más en los cigarros electrónicos con THC que los que tienen nicotina y creo que la opción de cigarros electrónicos puede ser una buena opción por un paciente que está tratando de dejar el consumo de tabaco, que de nuevo, es más dañino. Hasta este momento, toda la evidencia apunta que es más dañino que el cigarro electrónico, aunque de nuevo, queda un poco de duda. Sin embargo, entiendo perfectamente este tema de las compañías que lo utilizan para hacer marketing a las personas más jóvenes, tratar de generar nuevos fumadores, mantener el vicio y, por supuesto, mantener a estas grandes empresas. Finalmente, más evidencias tendría que estar generando y esta prohibición me parece que va a ser mucho más complicado este entendimiento de los cigarros electrónicos. Básicamente, esta es la información que quería presentarles. Como en otros videos se encontrarán, ya les dije en la descripción del video, más información y enlaces a otros artículos hablando de este mismo tema. Antes de terminar el video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y, en esta ocasión, dedicarle el video a farmacias asociadas de Ecuador, Hermelin Yared González, Antonio Guizar, Ljubeljana Nordvik, Aldo Novello, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Malinche Carrascosa, Yami Pascasio, Luis Fernando Zacarías, Sandy Oliva, Laura Guadalupe Alonso, Claudia Gabriel García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Jason Silva, Héctor Lépez Sainz, Mike Ángelo, Guadalupe Guardiola, Imcenaida Zuluaga. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Y finalmente, el 31 de mayo, tenemos justamente esta prohibición final por decreto. Chulo. No tanto la lesión a la salud, a fin de cuentas, los cigarros. Estás jugando conmigo, pollo. Estás jugando con mi mente. Pues, ahora estás. Anda. Ahora sí, diles que hola. A ver. Vamos a ver.